¡Hola amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Yo, fatal. Y es que estamos perdiendo las buenas costumbres. Buenas costumbres como dar like, suscribirse a este canal y sobre todo echar mierda al tenis World Tour. Así que vamos a ello. Resulta que se ha realizado un torneo de tenis benéfico, lo cual está genial. Aunque os preguntaréis que cómo se va a jugar con el tema de la pandemia. Pues bien, se puede desde casa, ya que es un torneo virtual. Es el de Mutua Madrid Open Virtual Pro 2020. Madre mía, el nombre más largo de la vida. Y claro, para ello tienen que elegir un videojuego. La pregunta es cuál. A ver, tampoco es que sea muy difícil mirar cuáles hay. No es que hayan salido muchos que destaquen. Así que rápidamente diría que el Mario tenis. Pero no lo veo, no lo veo. Para este tipo de torneo, más bien no. Tendría que ser uno con un enfoque más realista. Quizás el tenis elbow, el full ace. Aunque ahora que lo pienso, quizás son demasiado complejos para alguien que no haya jugado nunca. Ya sé, hay un juego que tiene buenos gráficos. Puedes crear a cualquier tenista. Y es de este año. Pues ya está. Habrán elegido el AO Tennis 2. Pues no, señores. Pues no. Han elegido el peor juego de tenis. El Tennis World Tour. El juego que, como ya mostré, puedes ganar en máxima dificultad moviendo solo el joystick. Pero bueno, habrá gente que se habrá enfadado por el juego elegido. Yo mismo en los primeros segundos lo flipé tal que así. Pero luego entendí que, por desgracia, solo podría ser ese videojuego. Pues primero el AO Tennis 2, como su nombre indica, representa el Open de Australia. Y como el torneo, además, está hecho por la Mutua Madrid Open y el Tennis World Tour recoge esas pistas, pues nada, es la mejor opción. Solo decir que este juego es una mierda. Y ojo, que sea una mierda no significa que no divierta. Eso ya depende del gusto de cada uno. El por qué no recomiendo su compra, además de ser un mal juego, es por lo más importante. La estafa que hicieron los desarrolladores. Vendiéndolo para que no se pudiera devolver. Sabiendo que estaba a un veintipico por ciento del desarrollo. Vamos, que cuando lo lanzaron era una alfa. Con muchísimos bugs, sin online, sin dobles. Y actualmente mantiene muchas de esas cosas negativas. Además de vender con toda la cara dura DLCs. Ahora bien, si queréis comprarlo, al menos comprarlo a buen precio. Perdón, quiero decir al menor precio posible. Porque buen precio... Así que os dejo un link en la descripción. Pero ya sabéis qué es lo que compráis. Para terminar positivamente, decir que me encanta que el tenis se mantenga vivo, aunque sea virtual. Como ha hecho la Mutua o la VTC España. Ya sabéis, lo he comentado por Discord y por el apartado de la comunidad del canal. VTC España es un torneo que se están haciendo casi todos los fines de semana. Donde puedes competir, de momento, con el AO Tennis 2 de Play 4. Pero irá a más. Dejo el enlace en la descripción. Todo esto, por cierto, es buenísimo para el tenis. Y con nuestro apoyo, hará que haya más demanda de videojuegos de raqueta. Y quizás alguna empresa potente quiera invertir. Me encantaría ver un Top Spin 5, aunque sea imposible. O un gran Slam Tennis 3. En definitiva, ojalá se pongan las pilas que llevamos en un juego bueno de este 2011. Muchas gracias por ver el video, apoyarlo, votar y dejar vuestra opinión. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.